esta noche finalmente hay festejos en Lima porque finalmente Perú tiene un presidente electo y es Pedro Castillo, el candidato de la izquierda radical. El jurado nacional de elecciones declaró el triunfo del señor Castillo por 50.12% de los votos. Tuvo nada más, 44 mil más que su rival, la candidata de la derecha Keiko Fujimori, quien finalmente reconoció su derrota, pero invitó a sus seguidores a protestar. Apenas hoy se declaró al ganador, aunque las elecciones fueron el 6 de junio. Pedro Castillo va a asumir la presidencia el 28 de julio en nueve días. Nueve días antes de asumir, dicen quién es el presidente. Bueno, pues gracias.